¿Se va con eso ahí? Sí Bien Ya Nadie me avisa Yo me voy ahora ¿Ves? Me voy mucho Venga ¿No te andas solo o tienes que salir? ¿Qué? Buenas noches Bienvenidos a la diecisava reunión del grupo agnóstico Esta vez Ya la decimosexta Decimosexta No, decimosectima serie La diecisiete Diecisiete Bueno, esta vez nos cambiamos de lugar como ya vieron ¿Quiénes son las personas que vienen por primera vez? Bueno Nosotros somos un grupo que hacemos reuniones todos los meses y básicamente este tema es agnóstico tema no atado a ninguna tecnológica Entonces, como tal se une a la temática del grupo pero también hacemos diferentes charlas con esa misma temática Aquí no se habla de ningún lenguaje ni nada en específico sino que son cosas más agnósticas El agnóstico que viene va a ser de patrones de diseño Si ustedes siguen la página que tenemos en Facebook que se llama agnóstico pueden enterarse de los eventos que se hacen mensuales El grupo Mi nombre es Charnia Gramonte Irene Olivo que nos ha llegado somos los que nos encargamos de organizar el grupo y nada en esta ocasión tenemos a Claudio Sánchez que es el CEO de Mexsoft Consulting y es una persona que realmente es muy influyente en la comunidad y tiene una gran trayectoria y para nosotros al invitarlos pues nosotros pensamos que es una persona que de verdad nos puede enseñar lo que realmente contiene usted Ana, está de tu dejo Bien Senteando un poco de contexto Continuando a la que soy Charnia ¿Quién soy yo? Yo tengo alrededor de 20 años de experiencia en el ámbito de tecnología donde trabajo, trabajo en una compañía que se llama Mexsoft Consulting y otros lugares donde he trabajado y he acumulado la experiencia y los guayones los pelados que me he dado han sido fruto de trabajar en otras empresas como Microsoft el departamento de defensa de los Estados Unidos la fuerza aérea norteamericana y un poquito más local el Ban Reservas The Journey to Continuous Delivery La charla va a tener material en inglés pero voy a estar hablando voy a hacer un esfuerzo a ver si la pego hablar en el castellano Bien The journey of a thousand miles begins with one step Un viaje de mil millas comienza con el primer paso Un poquito de definición ¿Qué es Continuous Delivery? Es la forma la que tienen los equipos de asegurarse de que para cada cambio que hacen en el sistema pueden hacer lo que se llama un Release a producción con solamente presionar un botón bueno esa es la panacea Cuatro razones o los cuatro beneficios fundamentales de negocios que entrega la práctica de Continuous Delivery es poder tener un tiempo de reacción mucho más rápido reaccionar a necesidades del mercado necesidades del dueño del producto a que mira ese anuncio ya no está disponible ese producto ya no está disponible en nuestro portal quítenlo a que en una charla de esa de los grupos profesionales nos acabaron hay que quitar o hay que resolver tal problema la capacidad de rápidamente poder reaccionar a eso y tener el cambio puesto en producción donde sirven los clientes la reducción del riesgo quien acá ha participado en un ha estado en un trabajo donde cuando hay que hacer un paso a producción es toda una ceremonia como si está si hubiéramos haciendo los Oscars quien levantando manos acá cuantas veces quien ha estado en un lugar donde para hacer un paso a producción es como si fuera una cruzada el proceso de Continuous Delivery te permite reducir esos riesgos ya que es algo que lo debes de automatizar por lo tanto se visual esos errores que ocurren esas fallas esas esas coordinaciones que existen en el proceso manual salen a reducir por lo tanto cuando implementas lo que sea la la filosofía de Continuous Delivery entonces te das cuenta de donde están los problemas muy rápidamente por lo tanto se pueden arreglar y no se cometen esos errores de nuevo o esos riesgos esos riesgos que ocurrían ya se van mitigando continuando con ese día entonces también expone donde están las ineficiencias y los costos ya que todo proceso de cuesta en producción de forma manual requiere un personal sumamente entrenado para poder hacer esto una coordinación de varias personas incluso varios departamentos para poder hacer estos pasos a producción entonces expone a donde están los bottlenecks los cuellos de botella y por lo tanto expone esa información no solamente en el departamento de informática o el departamento de operaciones pero en toda en toda la organización ya que le provee números y facts a las personas de alta gerencia la otra razón es la flexibilidad en las opciones de cómo hacer un paso a producción de cuándo y cómo hacer un release ya que el proceso es repetible y les permite decir creo que vamos a esperar que dos o tres funcionalidades dos o tres nuevas funcionalidades se desarrollen y se terminen y entonces vamos a hacer una publicación de una nueva versión en el caso por ejemplo de aplicaciones como Facebook que sabemos que hacen tienen un release cycle de dos semanas aplicación de Facebook religiosamente cada dos semanas se sale una notificacioncita que dice hey hay esta cantidad de features de hecho ya ellos tienen un texto estándar que dice tenemos muchas funcionalidades nuevas y estamos en nuestro ciclo de dos semanas cada dos semanas tiene funcionalidad nueva por lo tanto desde el momento en que se le ocurre una funcionalidad a Mark Zuckerberg o al team del producto al tiempo en que esa funcionalidad puede salir un tiempo máximo de dos semanas Continuous Delivery tiene subinicios en un concepto similar a un concepto más fundamental que se llama Continuous Integration correcto que es el proceso de compilar tu solución cada vez que haces un cambio para verificarse si está el código está correcto la metodología ágil y el manifesto ágil en los últimos 15 años han hecho popular el hecho de que pues en una forma ágil en un sprint una semana dos semanas crear funcionalidad correcto y luego entregarla como un release pero eso no necesariamente significa la puesta en producción entonces no importa que tan rápido nosotros podamos generar releases de software de calidad si al final del día no se pone en producción en la misma velocidad entonces quien acá ha participado ha estado trabajado colaborado una organización donde el paso a producción no sucede tan frecuentemente como el final de cada sprint se acumulan varios meses porque hay un backlog hay un hay muchos muchas cosas en colas que están esperando salir a producción y ágil solamente resuelve o ágil sprung o la metodología ágil solamente resuelve la mitad del problema porque al final la meta es de hacer un deployment sacar el software a producción para que los usuarios lo utilicen disculpo es básicamente devops perdón pregúntame es básicamente devops es como una mezcla entre la metodología ágil y la funcionalidad de la operación con devops combinar la parte de tanto de la representación que es devops perdón devops devops es un nombre chulo que se le da a la integración a la integración de los diferentes equipos para que las personas que están escribiendo código también participen en el proceso de la apuesta en producción y los procesos que van después del desarrollo entonces pero devops tiene una influencia pero no es lo mismo entonces adónde aparecen tus releases este es un diagramita muy popular que es el ciclo ágil donde se itera eventualmente se saca el software el cliente lo prueba y si el cliente acepta entonces se hace unas pruebas más y se hace un release pero de nuevo un release no necesariamente significa que esto se pone en producción y va a parar en una carpeta en un folder en un contenedor ad water and dropbox ese es donde termina el producto de un ciclo de desarrollo ágil esto es lo que se siente cuando te hablan del sentimiento que evoca cuando te hablan de que vamos a hacer un release a producción un pase a producción para el developer promedio incluso la gente de Atlation que tiene un software se especializa en software continuous delivery han desarrollado esta gráfica la gráfica el ciclo emocional del delivery manual donde tú tienes el plató de tú tienes el oblivio están desarrollando desarrollando hay un ship day un target day una fecha donde se dice que aquí vamos a hacer el shipping del software vamos a hacer un pase a producción realmente eso nunca pasa entonces todo el mundo se pone súper nervioso mucho drama la fecha siempre entonces se atrasa luego de eso se siente un sentimiento de ah ya pasamos de eso luego entonces una celebración champaña esto ok ya entonces cuando te llega al peak vuelve entonces entonces descansa un poquito y vuelve al ciclo de trabajar 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 para planear un shipping day que nunca sucede y es un ciclo peluche delivery o entrega de software manual típicamente tiene pasos donde se hacen ciertas pruebas manuales correcto se hacen algunos scripts o playbooks que son como los playbooks de los juegos de fútbol americano donde una libreta que dice A prenda la computadora B entra el disquete C CD tal cosa y se va poco a poco paso a paso a paso a paso se va ejecutando eso eso es cuando el team de development le pasa el código le pasa la solución al team de operaciones que es un tipo con un jack que es típicamente en un data center frisimo a media noche pasando por el librito ejecutando paso a paso en este proceso se necesitan personas con un nivel de skill alto porque el proceso es muy manual es muy converse muy difícil un usuario cualquiera no puede hacer paso a producción típicamente se comparte infraestructura ah si el servidor de Cuba ahora mismo lo están lavando no se puede usar entonces ese paso a producción tiene que ser coordinado tiene que esperarte a las 8 o 9 de la noche porque el servidor no está disponible todavía alguien más lo está usando o los holy cow environments los ambientes de vaca sagrada donde no se puede tocar esencialmente el equipo de desarrollo tiene que sentarse con el pager el beeper esperando a que le llamen porque sabe que va a reventar en algún momento y vas a tener que darle soporte a ciegas a la persona que está del otro lado que no necesariamente sabe ah los detalles del software solamente se enfoca en la parte de operaciones eh contrario al al popular belief right continuous integration no es algo exclusivo de los unicornios o de las compañías que son bien hipsters en tecnología you're not that special ustedes no son tan especiales a cada equipo no importa que tan que tan pica pollo sea el startup o hasta las grandes empresas pueden usar continuous delivery un un pipeline ah habitual en un proceso que así es que se llama el número de pasos que se da desde que el software de que se hace un cambio una línea una línea de código hasta el punto donde ese software se pone a funcionar en cualquier ambiente se llama un continuous delivery pipeline esto es un ejemplo de un continuous delivery pipeline donde el primer paso es construir el software compilar o si es un lenguaje compilado resolver algunas dependencias de paquetes correr algunas pruebas unitarias para verificar que el software por lo menos está funcionando a un nivel básico hacer un deployment a un ambiente de producción a un ambiente ya sea development QA luego correr unas ciertas pruebas ya sean manuales ya sean automatizadas y luego que eso pase ese check gate entonces promover esa versión del software a un ambiente hablaremos de eso un poquito mas elaboraremos un poquito mas sobre cuales ambientes hay bien a ver levantando la mano aca quienes aca trabajan en ambientes con .net con .net levantando la mano alrededor de como un 20% quienes trabajan en un ambiente java uno tres gatitos cuatro gatitos un 8 o un 9% ¿quienes trabajan en ambientes como python? como dos tres gatitos mas se llenan de odio si digo que son menos de 8 un 10% alrededor a ver otro ambiente ruby uno PHP yo se que no lo quiere decir PHP René ahí no hay continuos delivery eso es peluche delivery como un delivery del colmado un ambiente no JS java JS a ver Angular todos bueno eso es JS parte de producción si bueno que no es el de mi o sea un ambiente donde hay por lo menos un developer y hay mas de un developer ok que otros ambientes entonces los que no levantaron la mano ninguna en que ambiente trabajan o vinieron por la comida en Oracle en Oracle ok perfecto entonces a ver allá caché intersystem con caché intersystem ok el desarrollo de la base de datos está la lógica la pantalla y todo eso ok en C en C wow no no los ciclos de los ciclos de release ahí son se miden en décadas jajajajaja jajaja cómo quedemos ah si ok bueno entonces vamos a en en el buen espíritu de ah no puse la sorgita del deero por eso qué vamos redímito ok sounds alight entonces hay una aplicación que se llama emplea.do Esa aplicación es una bolsa de empleos Este es el website público Levantando la mano aquí ¿Quién conoce a Emplea.deo? Perfecto, esa es una bolsa de trabajos local ¿Quién ha conseguido trabajo a través de Emplea.deo? Esa es la verdadera ¿Cómo no me vaya a ir de una entrevista? ¿Quién? Bueno, dos personas Eso está bien Sí, no, eso está excelente Porque es una bolsa de trabajos de alta calidad Ahí no aparecen trabajos malos Bien, y lo que son malos le dan para abajo Entonces, este website utiliza algunos conceptos de Continuous Delivery Porque recuerden, es un camino Continuous Delivery no es algo que, ok, dentro de dos meses Yo estoy en Continuous Delivery Sino que es una meta Y ese viaje es lo que hace que vayas evolucionando tu proceso de Continuous Delivery Se haga más maduro Y llegas a un punto donde puedes hacer un release Si quieres Poder presionar un botón Literalmente sacar un celular Dale un botón azul, verde, rosado Si ese es tu color de preferencia ¿Y por qué tú no miras a él siempre? Como tú dices, rosado Hey, real men use pink Bien, sacar el celular de algún botón Mientras tú estás en el campo de golf Y hacer el deployment a producción Entonces, este es el ambiente de CI Cada vez que hay una funcionalidad Que es introducida dentro de Más Dentro de development O sea, que se termina Se hace un deployment al CI Ahí es donde yo puedo ver Toda la funcionalidad Que todavía no está en producción Eso es como un alfa Una versión alfa Bueno, no El producto está en beta Bien Pero esto es un ambiente Que no es producción Donde cada vez que se termina un feature Aquí yo puedo ir y explorar A ver cuál es el feature Que está ahora mismo Probar el feature Y jugar con él Entonces, esto es un playground Aquí no hay data de producción Esto es un ambiente que se puede caer De vez en cuando Y no nos importa Porque no es un ambiente Que se quiere que tenga 99.999.5 Esa leal Bien Entonces Lo que yo voy a hacer es que Como hablaba de Dar el primer pasito El primer pasito De Continuous Delivery Ya Está Configurado Para cada vez Que se hace un feature Que se haga un deployment A ese ambiente Correcto Directamente del repositorio De que tú haces Sí, correcto Del repositorio Obviamente De un repositorio De Source Control Yo hago un cambio Cuando se hace Se hace el commit De ese cambio Entonces Causa que El proceso Esa pipeline Donde dice Build Deploy Correcto A un ambiente X Llega a esos dos pasos Entonces Entonces Vamos a ver Lo que Planeo hacer Es A ver Acá Quien Está familiarizado Con el proceso De Continuous Integration Levantando la mano Ok Yo veo que Poco de la audiencia Está A ver Quien En que En donde ustedes Trabajan Ustedes Trabajan con Un repositorio De Source Control Levantando la mano Quien Ok Bajando la mano Quien no trabaja Con En donde guardan El código Ustedes En un servidor En un file system En carpeta En carpeta En Dropbox En un file Ok En un folder En un servidor ¿Verdad? Quien Vamos Vamos señores Sin miedo Sin miedo Quien guarda El código El código Del software Donde ustedes Trabajan Se guarda En un folder En un servidor Quien alguna vez Ha trabajado Donde Ese es el caso No tiene que ser El día de hoy El día de hoy Aunque No es su equipo Es otro equipo Que guardan El código En un folder ¿No? Ok A ver El caballero En sea Donde guardan El código En Bitbucket Ok So Utiliza Source Control Source Control Mercurial Bitbucket Subversion Source Safe Visual Studio Team Foundation Server Esos son ejemplos De Source Control Bueno Esos son Systems Source Control Systems Sistemas de control De versiones Si A ver Una pregunta No yo quiero decir algo Yo no trabajo directamente Con software Yo trabajo Programación En listado hardware O sea Microcontroladores Etc Trabajo con C Con su trata Arduino Ensamblador Y otro lenguaje Como Node.js Para computadoras De bolsillos Como BeagleBone Black Lo que yo hago Y lo que he hecho Con equipo Mio Que lo guardamos Por version Y lo guardamos Por carpeta Compartida Si están haciendo eso Bien Por lo menos Lo están guardando Pero lo están haciendo mal Así que Te exhorta Que tomen un librito Tutorial De Git Que es muy bueno Para eso Y por lo menos Utilicen un sistema De control de versiones Que no es un folder Que se llama V1 V1.2 V1.3 Eso no es tan problemático Para mi eso nunca Ha sido un problema El gran problema Es que dos personas Empiezan a trabajar En el mismo proyecto Eso y dicen Mira Yo me encargo Dice René Que no es un problema Hasta que se introduce Otro desarrollador Bueno yo te puedo decir Por experiencia propia Que aunque yo comience A trabajar En un codebase En un proyectito Que soy yo solo Lo primero que yo hago Es que creo un folder Inicializo un repositorio De Git Aunque sea yo solo ¿Por qué? Porque en algún momento Yo voy a cometer un error Y voy a tener que deshacer Los cambios Y si no tengo control De versiones Voy a perder Esa media hora Esa hora Voy a botar dinero A la basura ¿Verdad? Así Literalmente Se dieron a la basura Y verdad No estamos No estamos En botar dinero A la basura Entonces La computadora Se te daña Life happens Entonces Lo primero es usar Vamos a comenzar Por ahí Entonces Repositorio De control de versiones Vamos a dar un tourcito Bien Voy a dejar de aquí Bueno Por un ambiente Entonces GitHub Este proyecto Por ejemplo Está Está hosteado en GitHub Y vamos a ir Bien Bien Entonces Este es el repositorio Aquí está todo el proyecto Te habla de que es el proyecto Cuál es el roadmap Etc Pero ahí está el código Entonces Lo que yo voy a hacer En este caso Déjame ver Le voy a enseñar el pipeline De empleado Esto Esto es un software Que es un continuous delivery Un build server Que se llama Team City De la compañía Jetbranes Correcto Entonces Acá hay diferentes proyectos Este es el proyecto Open source De empleado Correcto Yo tengo acá El primer paso Es Build all branches Cada vez que se hace un cambio Uno de los branches Si Si tenemos un conocimiento básico De source control Un branch Es Como Vamos a decir Que un folder Correcto Porque ya Hay algunas personas Que no han utilizado Source control Es como tener un folder Diferente La versión A La versión del día 1 Y la versión del día 2 Entonces La versión del día 1 Y la versión del día 2 Son diferentes En este En cualquier cambio Que se esté haciendo Él te compila Cada vez que uno hace un cambio Él dice Déjame compilar Y te deja saber Si compiló O no compiló En lenguajes Que no son Estáticos Hay Procesos Que pueden correr Y te dice Si hay Por ejemplo Lending Te dice Si hay algún error Correcto El siguiente paso es En un proceso Como en este proyecto Se utilizan Pull requests No voy a elaborar mucho Sobre que es un pull request Pero en esencia Es una forma De crear una funcionalidad Por ejemplo Yo estoy trabajando En la página De login Cuando yo termino Todo lo que es relacionado A la página de login Yo puedo empaquetarlo En algo que se llama Pull request Y enviarlo De esa forma En un paquete Entonces esto Corre cada vez Que hay un pull request Y se cerciera De que Este código Funcione Para que así A quien le ha pasado Acá Que hay un compañero O compañera Que está trabajando En el código En otro feature Hace un check-in Y te rompe el código A ti Y la aplicación No compila Ya como A unos 25% De la habitación Que los otros Trabajan solos ¿Quién trae aquí? Es el developer El QA Levantado la mano A ver Señores Ayúdenme a entender La audiencia ¿Verdad? Porque Si no usan Control de versiones Y no trabajan En equipo Entonces trabajan solos O no trabajan O no escriben código Entonces ¿Quién acá Es el solo desarrollador En un proyecto? En el proyecto actual ¿Verdad? Ya Alrededor de un Como un 30% ¿Ok? Levanta la mano acá Ah Yo quiero decir Que una de las razones Que quizá yo no he Utilizado Source Control Y La version control También Es que Cuando se trata ya De hardware Que no está Necesariamente conectado Con el internet Para entonces Selo updates Regularmente Que tú tienes que ir Y conectarte Y hacer el update No tienes que excusarte No tienes que excusarte Si tú estás Asambleando En una computadora Digo que esa puede ser la razón Pero no Yo estoy viendo Y me parece genial La quiero utilizar Pero digo que Es probable que no haya buscado Porque no tenía Como la necesidad Porque Cuando tú te cumplís Una función Se queda ahí Regularmente La mayoría de nosotros No lo usan Porque no Porque no lo hemos visto Y hasta que alguien Nos dice Mira Por ejemplo La primera vez Que yo usé Que yo usé El control de versiones Fue El control de version peluche Control S Control S Control S Cada cinco minutos Hice un cambio Control S De hecho Yo tenía Un archivito Que me hacía Una copia Del programa Y le ponía Uno Program On the score Dos Program On the score Tres En los noventa Correcto Una computadora Ahí en DOS Ok Cada quince minutos Antes que se vaya la luz Yo voy a salir Al command line Y voy a hacer Corre programita Y me hacía otra versión Ese era mi control de versiones Hasta que un día Dijo bueno Que tiene que haber Una mejor forma Y me encontré Con eso De hecho En la escuela No me enseñaron Sobre control de versiones Yo mismo Apuro control S Cuando control S No funcionó No escaló Entonces Averigüe Cómo Cómo lidiar Con ese problema Correcto Entonces Es una buena práctica Les exhorta que lo hagan Independiente Si usted escribe códigos Es más Si usted escribe Scripts Hasta poesía Uno puede usar Control de versiones Para poesía Exacto Bien Bien Entonces Continuamos Entonces Estoy viendo En sí Por ejemplo Cada vez que se hace Se sube un nuevo cambio El CIA se encarga de probarlo Y ver que está bien Cuando tú Dices probarlo Y ver que está bien Dice por ejemplo Si el lenguaje compilado Lo compila Si hay errores de compilación Te manda un correo Diciéndote Eso es una pregunta ¿Es una pregunta o...? No hay que... Una confirmación Ok Bueno Dice el caballero Que hay un sinnúmero de pasos Que ocurren Correcto Entonces Esos pasos Se escriben dentro de... Se configuran Yo les voy a enseñar En un momento Cuáles son Cada una de esas áreas Donde tú dices Build Construye Compila Hay un sinnúmero de pasos Que se efectúan Que lo vamos a estar viendo Dentro de un ratito Entonces uno define Esto en esencia Es una forma de automatizar Correcto Entonces vamos a entrar Por ejemplo Al construir todos los branches Esto es Team Team City Me está diciendo Mira Estas son todas las veces Que se ha corrido esto En el branch to develop Este es el número del build Fíjense que va por el 116 Ahí me dice Aquí están los resultados Tenemos 48 pruebas En este proyecto Por ejemplo Y se están corriendo Los cambios Hubieron 4 cambios ¿Quién hizo el cambio? ¿Cuándo se hizo? ¿Cuál fue la duración? Entonces voy a editar Por ejemplo Esto Y me dice Ok Versión Control de versiones Yo voy a sacar esto Del repositorio de GitHub ¿Sí? En este proceso Tengo tres pasos Como esto es un proyecto .net Lo primero que hace Es que es Restaura los paquetes En otras tecnologías Tú utilizas Un package manager ¿Verdad? Eso es una librería De la cual yo dependo Para que mi software Pueda funcionar Tengo que hacer Una restauración De esos paquetes Que es bajarlos Que es bajarlos del internet O de un repositorio Donde existan Y tenerlos locales Entonces Luego construyo La solución Compilo Y luego de eso En este En este proyecto Hay pruebas automatizadas Por lo tanto El tercer paso Es correr Las pruebas automatizadas Entonces eso es Los tres pasos Que tiene Este Job O este Step Como pase una aclaración Y también Como pase una pregunta De paso Eso es lo mismo Que uno le daría A un Si en tu equipo Hay alguien Que coloca El software En producción Tú le explicas Mira A tu poner El software En producción Tú tienes que Conquer este Comando Que eso Intara la Eso son Como dice René Para el beneficio De quien está Viendose en línea O los que están Escuchando Son el número De pasos Que tú Crearías Para poder Comprinar el software De hecho Yo una vez Trabajé en un equipo Donde había Una persona Que se dedicaba ¿A qué? A tomar los cambios De cada uno A resolver los conflictos Y a cerciorarse De la aplicación Compilada Eso es Peluche Peluche Si hay Versión Dios Una persona Se bajaba Un humano Hacia eso Entonces En el día de hoy Todo es automatizable Certeramente En el área De software La mayoría De las cosas Son automatizables Entonces Esos son los pasos Que se dan Pero la pregunta Es La pregunta Es Team Siri Específicamente Tiene pasos Para trabajar Con Docker Ok So René me estás Hablando Para lo profundo Que si hay Algo específico De Docker No Eso es un servidor Que corre pasos Entonces Si tú Por ejemplo Estás en el mundo De Docker Y quieres Y quieres Correr unos scripts De Docker Tú creas Un Docker File Y creas Los scripts Y le pones Un paso De córreme Este Docker File Este SH Si estás en Linux O córreme Este batch O PowerShell Si estás en Windows Y eso Y eso va a hacer Lo que tú le digas Que haga Eso simplemente Es un runner Corre Pero corre Cosa de Docker No por defecto No por defecto Eso corre Lo que tú Tienes instalado Si tú tienes Docker En tu máquina Y tú le dices Córreme este Batch File Él te lo va a correr Si tú quieres hacerlo Con Ruby Tú tienes Ruby instalado Y tienes un archivo De Ruby Y le dices Córreme este archivo De Ruby Si lo quieres hacer Con Ansible A Chef Whatever Lo que sea Eso aguanta Eso es como PowerPoint Eso aguanta Bien Por ejemplo Yo puedo añadir un paso Te voy a enseñar Algunos de los Tienes Y ciertas cosas Particulares Por ejemplo Yo puedo decirle Mira Yo quiero que me corra Un .NET Process Runner Diga Si yo tengo un ejecutable De .NET Quiero que lo corras Córreme un .NET Script Verdad Que es un Un formato Muy usado En el mundo de Java Córreme un Command Line Córreme Búscame los duplicados En .NET Búscame los duplicados En Java Córreme algo que se llama FXCOP Córreme un proceso De inspección Córreme un archivo De MAVEN Amo MSBuild MSPEX O hay un sinnúmero De cosas Que ya vienen Con plugins Integrados ahí Pero Como decía yo anteriormente Si tu agarras Le dice Córreme un Command Line Tu agarras Aquí puedes hacer lo que tu quieras Si estas en Unix O en Linux O en Mac Eso es un SH File Un Shell Script File Todo lo que tu puedes hacer Que se ve en Mr. Robot Que tu puedes hacer Bien Entonces Una pregunta ¿Verdad? Preguntas Los comentarios Los hacemos al final En si por ejemplo Cuando tu agregas Algo adicional Por ejemplo Un Command Line ¿Cómo él sabe Si falló o no? Porque imagino Que fue lo otro Ok De algo definido ¿Cómo se sabe Si un paso falló? Los sistemas operativos Tienen un layer Que te dice Si ese comando Retornó un código de error O no retornó un código de error Entonces Lo mismo que hace Esto Simplemente Corre pasos Al sistema operativo Que está debajo Del servidor Es lo que determina Que hace Pero Eso es un paradigma Normal Un sistema operativo Cuando tu corre un proceso Ese proceso retorna Un código de error Si el retornó Un código de error Que no es cero Entonces quiere decir Que hubo un error Y él te lo muestra Aquí Entonces Así es que se crea Un paso Me voy a ir de nuevo Al proyecto Para ver el output De eso ¿Verdad? All branches Déjame irme al output A lo que se llama El build log De esto Uno dice Mira Yo busqué los pasos Busqué Perdón Los cambios Del repositorio de código Luego Entonces Lo puse en un directorio Luego de ahí Hice un check out Luego de ahí Hice un Nougat restore package O sea Bajé los paquetes Del internet Luego de esto Construí el step Número 2 Yo construí El La solución De Visa al estudio Este es el output De eso ¿Verdad? Como tú Lo verías en consola Pero es la última línea Claudio Y en la última En la 3 de 3 Corrió las pruebas Correcto Todo el que está aquí Familiarizado con La prueba de AnyUnit Sabe que AnyUnit Genera un archivo XML El servidor lo único Que está haciendo Es tomando El output De eso Y mostrándotelo De una forma Coqueta ¿Verdad? Entonces ahí está el output De todas las pruebas Que se corrieron Entonces esto es Consola A ver Hay otro servidor Otro Otro sabor De Build Server Que se llama Jenkins Que es muy conocido En el mundo Del open source Esto es Como se ve Jenkins Estos son Jobs Por ejemplo Empleado A ver Empleado Build Vamos a buscarlo aquí Me dice Estas son las veces Que se corrió Voy a ver Console Output Y eso es literalmente Lo que sale en la consola Da uno En el ambiente Donde está Si es un command line Te va a salir Todo esto en el command line Si en Visual Studio Se sale en Visual Studio Y al final Te dice Ah si mira Esto me tomó Un minuto Y terminó En successfully ¿Verdad? Entonces ya Te lo enseña En verde O en el color Que termine Que eso es verde Entonces por ejemplo En este producto Que se llama Turbo El pipeline El primer paso es Voy a compilar Voy a correr los unit tests Luego el siguiente paso El pipeline es Voy a construir un APK En este caso Una aplicación Android Voy a construir un APK Lo voy a empaquetar Y lo voy a enviar A un ambiente Que se llama Development En este caso En un lugar privado Donde se puede bajar Una versión A privada Luego opcionalmente Yo puedo promover Esa versión A un ambiente de QA Y opcionalmente También puedo promover Esa versión Si determino Que ok Paso todas las pruebas El cliente le gustó Vamos a promover La producción Pregunta Pregunta por favor Si es una pregunta Si Mira Con los build tests Yo he tenido el caso De que A veces es más sencillo Tu haces un build test Que haga todo Lo que tu quieres hacer Y que Eso no es una pregunta Jorge Pero él te da razón A ver Toda esta pregunta Entonces A veces Es más sencillo Tu controlar El 100% Del proceso Y de diferentes Cosas Pero Pero Todos los build servers Recomiendan Que tu separas La cosa de paso Entonces la pregunta Es Que es lo que tu haces Ya Cuáles son los criterios Para separar Los diferentes pasos Ya La pregunta entonces Era de forma breve Era Como tu determinas Que es un paso Y que es Un 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 trabajo Era un job Entonces Realmente No hay una forma Perfecta Hay patrones De prácticas Personas Han establecido Este patrón Donde tu Compilas Corres pruebas Unitarias Luego de ahí Haces un deployment Y luego Corres otras pruebas Y luego Promueves Ambientes De hecho Déjame ver Esta Esta diapositiva Que yo mostré Hace un ratito Es Un ejemplo De como Tu divides Esos pasos Que esta debajo De build Todos los pasos Que tu ambiente En tu lenguaje En tu stack Se requieran Para poder Construir el software Ya sea Pasar un linter Hacer una Retoración De paquetes Configurar Un archivo De configuración Lo que sea Que Los pasos Que requiera Tu construir Tu software Cada ambiente Es diferente Por lo tanto No vamos a hablar Mucho sobre eso Porque ya cada uno De ustedes Lo hacen En su propio ambiente Un ambiente De C Pasar al GCC El archivo Que va a compilar Tan simple Como eso Correcto Y si explota Entonces Hay un error No hay un problema En un ambiente Como JS Tu tienes unos procesos Que corren unos linters Tu tienes unos paquetes Bower Etc Etc Grunt Tu corres esos procesos Y si eso falla Te va a decir que fallo Correcto Si es En Python Tu puedes incluirse A estas librerías Y Cualquiera Que sea el proceso Que tu usas Para facilitar Que eso funciona Que no sea Solo el cliente Y que le brote en la cara Esto Si Una pregunta Que si hay versiones móviles Se puede construir Si es muy válido Construir un pipeline No No Esto Es algo que se usa En servidores En computadoras No En Tu teléfono móvil Tu teléfono móvil Simplemente Consume Los paquetes Los APK O los IPA En el caso de iPhone Que son generados Por este proceso Eso no Esto no es para Cogerlo en tu teléfono Ahora Tu lo puedes tener móvil Yo tengo un Build Server En esta máquina Por ejemplo ¿Por qué? Porque Viajo mucho Ando desconectado Y De vez en cuando Cuando estoy desarrollando Un pipeline Pues lo tengo local Si voy a un avión No tengo internet No puedo estar conectado A un server en internet Una curiosidad Por ejemplo Para una persona Que digamos Trabaja sola ¿Cómo se vería Digamos Beneficiado Con CI O qué? Si una persona Trabaja solo ¿Cómo se vería beneficiado? Todos los beneficios De negocios Que yo mencioné Aplican Ya sea Tu seas un equipo De una persona De un gatito O sea Una jaurea De leones Aplica ¿Qué te ahorra? Te ahorra Los riesgos De que Cuando tengas Un paso a producción Por ejemplo Yo tenía un cliente Donde estábamos trabajando Un proyecto Y una vez Había que hacer Un paso a producción Todavía no teníamos Un proceso De Continuous Delivery Súper Acabado Y el cliente Me mandó un mensaje Yo iba de camino A Punta Cana Me tuve que parar Prendé el router 4G Y hacer un build Para subir una versión De la aplicación Para que la pudieran probar Entonces Si yo hubiese tenido eso El cliente no me tiene que llamar El cliente simplemente Le da un botón Y Se Sin nadie ponerle la mano a eso Se publica una versión O sea Se hace un release De la aplicación Entonces Añade valor Sí Pero en sí Bueno Piénsalo un poquito Entonces Tú me dices Si te añade valor O no te añade valor Tu proceso Si te añade valor Basado en los criterios Que yo te di Entonces tú lo añade a tu proceso Porque los mismos procesos Que se están haciendo Yo lo haría digamos Yo mismo Tú mismo como A mano Cuando yo hago build Me ahorraría por ejemplo Hago build Se puede automatizar La parte de deploy Las pruebas se corren Y si está todo bien Yo mismo Yo le digo Mira cuando termine Vas a tratar bien Ok Yo mismo es que Tú a mano Ok Tú te equivocas Pues humano Claro Tú eres humano Si tú te equivocas Entonces si tú lo automatizas ¿Ese proceso se equivoca? No No Se equivoca En el sentido de que Si tú cometes un error Creando el proceso Pues no va a funcionar De luego que tú lo tienes funcionando Ya entonces Eso es la eficiencia de un proceso Si lo haces a mano Versus hacerlo Ya eso no es No trata de la tecnología Eso trata de De cómo tú lo quieras hacer Si tú le quieres hacerlo tú Porque te encanta correr comando Ahí es Ahí no eso te entretiene Pues tú lo haces así Si tú quieres automatizarlo Y tú trabajas con un grupo Donde tú puedes añadir valor Y hacerlo más rápido Con este proceso La respuesta típicamente El 99.9.9.9% es sí Entonces tú lo haces así Si por ejemplo Mira Yo lo visualicé de este caso Yo también le doy una solución Cuando yo la termine La corro Si pero Again Si tú terminas algo Y lo corres a mano Tú estás gastando tiempo En algo que puede ser automatizado Por ejemplo En sí Digamos lo que se puede automatizar No Pero yo vamos a ver Ok Pero vamos por partes Para entender Pero déjalo que está en mí No está que así No está que así Déjame entender Qué tú estás haciendo Por ejemplo Yo tengo mi proceso automatizado Tengo mis pruebas Cuando yo le doy a A correr Yo tengo digamos Mi La herramienta que yo tengo De dependencia Se encarga también De que yo corro Me corren las pruebas Si todo también Se encarga automáticamente De hacerme el envío Hacerme el deploy Porque en sí Yo lo que visualizo Las pruebas pasaron Si las pruebas pasaron Hay deploy Ok Por partes En qué tú programas Yo programo por ejemplo En Android Ok Eso es una aplicación Android Correcto Cuando tú estás desarrollando código Tú estás corriendo En tu ambiente de debugging Cuando tú te sientes Como de que esto está listo Tú trabajas con Repositorio de Search Control Tú trabajas con Pull Requests Dependiendo del proyecto De que trabaja Ok Tú termina esa funcionalidad Y dices Esto está listo Lo voy a comitear Y lo voy a poner En el Branch of Development Por ejemplo Si yo trabajo Entonces A ver permítame Entonces tú corres Pruebas unitarias Que todo el mundo Tiene que coger Si tú estás desarrollando código Y si eso pasa Entonces tú dices Ok Esto está listo Para ser enviado A que lo prueben Y tu proceso Crea el archivo Eso no lo hace Eso tú tuviste que modificarlo Porque eso no lo hace solo No Correcto Entonces De hecho Tú tienes un proceso Medio peluche Que no utiliza un Build Server Pero tú has automatizado eso Entonces Tú estás haciendo esto Lo que pasa es que No te estás dando cuenta Y no estás utilizando Un Build Server Tú automatizaste Cierta parte del proyecto Proceso Si eso te funciona Perfecto Pero un proceso Más formal Utiliza esto Que yo estoy escribiendo Pero tú estás haciendo Esto de lo que estamos hablando De una forma más manual Si Exacto Ok Bien Otra pregunta Comentario 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 Lo que tú tienes Lo que normalmente Todo el mundo hace Como un espacio Anterior a eso Las ventajas son Realmente tres Muy importantes Tú corres Tú Tú Tests Locales Tú Corres Tu Tests Locales Para asegurarse Que todo Funcione Esto lo hace Cada vez que alguien Tira un commit O cada vez que alguien De manera O cada vez que se hace un merge Hay diferentes reglas Que tú puedes Tienes Entonces es una ventaja Importante Porque en vez de estar Corriendo los tests En tu máquina Están corriendo allá afuera Que de hecho Eso no quita Tú debes de coger Los tests En tu máquina Correcto Pero tú tienes A veces cosas Como por ejemplo Un test Que trabaja con el Google O cosas que tal vez son Muchísimo más pesadas Que pueden durar Un par de minutos Corriendo Y esa es una ventaja Por probablemente Por eso yo no le veía Así como En un caso Yo estoy desarrollando Un proyecto individual Yo soy el único Que hago Comido Yo soy el único Que hago las pruebas No lo veo así Para que se Grave el lado Entonces Jorge estaba diciendo Que Típicamente Tú comienzas Un proyecto Y lo haces manual Y luego cuando Llegas a un punto Dices Ok Me voy a ahorrar tiempo Y voy a elevar El nivel de calidad Si lo automatizo Entonces tú lo automatizas Bien Que eso Eso no quita Que tú Cuando estás desarrollando Corres tus pruebas unitarias Si Para el feature Que estás trabajando Quieres correr Otras pruebas Que son más largas Antes de Poner el código En el repositorio De código Tú las haces En tu computadora Ahora bien Luego que tú terminas Es donde este proceso Comienza Cuando tú dices Ya yo terminé Con esto Lo voy a someter Para que pase Por un proceso De control de calidad Entonces Este proceso Comienza y automatiza Todos esos pasos Por ejemplo En el demo Yo voy a hacer lo siguiente Correcto Yo tengo una solución Si me permiten A ver Última pregunta Antes de hacer el demo Ajá A ver Jorge ¿Cuál es la otra ventaja? Cuando tú estás trabajando En un sistema Relativamente grande Entonces tú tienes que hacer push A varios servidores ¿Verdad? Porque no lo pienses Nada más como el Bill Piensa que tú tienes Cinco servidores de front ¿Cómo tú lo haces manualmente? Tú te conectas por SSH El servidor 1 Actualiza Al todo Al 3 4 5 Con esto Tú puedes agarrar Y lanzar cinco jobs Y actualiza todos los servidores Entonces al final del día Tú lo que estás Un legend más arriba De la automatización Tú se piensas por eso Yo puedo conectarme Por SSH Yo puedo hacer bancos De base de datos Tú puedes hacer Todo un montón Tú dices Jorge Que el cielo es el límite Se pueden automatizar Todas las cosas Que tú te puedes ocurrir Que tú las haces manual Como yo decía al principio En un proceso maduro Donde no eres tú solamente Que estás desarrollando Y aún incluso Cuando eres tú Que estás desarrollando Tú puedes usar Un proceso maduro Donde estás tratando De que cada vez Que hay De un paso a otro Hayan chequeos de calidad Bien Entonces A ver Voy a hacer una demostración De cómo ser De un típico flujo Voy a tomar Una última pregunta Antes de proceder Es un comentario Otra ventaja Que tienes Que por ejemplo Tú sabes Que cuando uno hace Más en aplicación móvil Tú te da un viral Queriendo para que pruebe Bueno Tú puedes automatizar Ese proceso Que te interesa aquí Muchos de esos Servidores Ya tienen integración Con unidad Y ese tipo de cosas Que te permite Entregar directamente Al cliente Literalmente El comentario Era que Muchos de estos Productos Tienen ya Certas herramientas Que te permiten Hacer la vida Más fácil Y de nuevo Cuando tú haces un cambio Hay una cantidad De pasos Que si tú los haces A mano Va a durar mucho tiempo Mientras que Esto se simplifica La vida Con un solo comer Yo puedo hacer Que eso llegue Hasta el proceso De producción Sin tener que poner La mano a nada Por lo tanto Estás dando Mucho más valor Perdón Y está menos Expuesto a errores Entonces En este ejemplo Vamos a ver Yo tengo una solución Acá Que es la solución De empleado Yo voy entonces A Crear un El feature Que voy a crear Es parte De mi pipeline Voy a integrar Lo que se llama El test runner Correcto Que es La funcionalidad Que coge Las pruebas Eso Cuando tú creas Una solución Desde cero Tu proyecto No va a tener pruebas Tú creas pruebas Luego tienes que hacer Que esas pruebas Corran Bien Entonces Vamos a crear un feature Entonces Lo que yo voy a hacer Primero Es que voy a añadir Los El paquete De los test runners Esto es Bien Tecnología En este caso El .net Pero Aquí Mucha gente Está familiarizado Con lo que es Un paquete Una librería De la cual yo dependo Si Levantando la mano A ver Quien Quien acá En la tecnología En la que trabaja Nunca ha usado Una librería De un tercero Que usted no le escribió Quien no ha usado Una librería De un tercero Quien si ha usado Librería de terceros Levantando la mano Ok Pues eso es Un nombre Fancy Para un paquete Ok Entonces En mi caso Yo voy a instalar El test runner De NUnit NUnit Es un framework Bastante conocido En el mundo De .net Y hay Frameworks similares En todas las plataformas Ok Luego de quitarlo Mi paquete Voy a compilar Mi Voy a compilar Mi solución Alright Y ahora Entonces Mi típico flujo Después que yo hice Un cambio No importa el que fuese Yo voy a coger Mis pruebas So Es el típico flujo De un developer Le cambié algo Al código Luego que terminé De escribir El código Corro Mis pruebas Unitarias Para asegurarme Que yo no rompí Nada Si Todas las pruebas Pasan Ah Excelente Voy a hacer Otro proceso De verificación Que es El que voy a probar Ese test runner Que yo acabo de instalar Lo voy a probar Luego El So Esto Este Esto Lo corre El IDE Correcto Si yo estoy trabajando En un servidor En el servidor No hay un GUI Yo no puedo darle A Psharper Corre toda la prueba No puedo hacer eso Tengo que automatizarlo De una forma En un command line Entonces Esto es Lo que Yo insta Acá Yo Lo automaticé Voy a correr Este script Y eso Corrió En una línea De comandos Está Entonces Tomó El DLL Que tiene Todas las pruebas Y está ejecutando Las pruebas Que están En ese DLL Me dice Mira Hay 53 pruebas Las corrí Todas Todas pasaron Y te puse El resultado De un archivo Que se llama Tresresult.xml Bien La última cosa Que yo voy a hacer Entonces Es que voy a crear Un comando Para Conveniencia Voy a crear Un archivito Batch Un batch file Porque esto Corre en Windows Y lo voy a grabar Se grabó Acá Salgo de nuevo Entonces Entonces ya yo Automatece un paso Yo puedo ir ahora A mi servidor Y decirle Después que obviamente Haga el commit Puedo a mi servidor Y decirle Oye Coge ese archivo Con un paso Adicional Recorre ese archivo Y el servidor Y el servidor En este caso Sabe como integrar Automáticamente Cuando encuentro Un archivo De XML En ese formato Dice Ah Esto es un resultado De las pruebas Te lo voy a mostrar De una forma Intuitiva Entonces A ver Status Bien Eso yo Típicamente lo añadiría Y abriría un commit Y haría un merge Hacer por request Cuando yo haga esto Entonces va a estar Mi branch of development Y esto va a iniciar El proceso Del pipeline Va a construir Va a construir El branch Que se llama Develop Bien Y cuando corra Entonces Va a correr la prueba Y va a decir El resultado En este caso Team City Por ejemplo Tiene algo muy chulo Que es que Team City Tiene un paso Team City Ya sabe como manejar Pruebas con Iniones So Team City Tiene un paso Que dice Yo voy a coger Correr pruebas automatizadas De Inunit Yo no tengo que crear Un script Yo puedo Crear un paso Y customizarlo Pero lo que decía Jorge anteriormente Que cuando uno está comenzando Para poder tener Un buen entendimiento Es mejor hacerlo En un archivo Un archivo ejecutable Y ya que lo tienes En un archivo ejecutable Tú entiendes Todos los pasos Que hay que dar Y lo puedes Comenzar a descomponer En pedacitos En pasos ¿Cuál es la regla? Si a mí me importa Sobre el resultado De ese paso Yo lo pongo aparte Si hay uno Dos, tres pasos Que van juntos Y realmente No me interesa El resultado De cada paso individual Pues yo lo pongo Todo eso En un solo paso Bien Esa es más o menos La regla Así rápida De que yo puedo O no puedo hacer O como los divido Al final del día Tengo Un set de pasos Que son Que son automatizados Y se pueden correr Todas las veces Que yo quiera Sin tener que hacer Mucho esfuerzo Por ejemplo En este caso Empleado Tiene en general Un build O branches Tiene que construir Todos los pull requests Pero también Tiene una parte móvil Si yo estoy trabajando Un proyecto Que tiene un backend Y tiene un cliente móvil A mí solamente Me interesa Que los cambios móviles Cuando se haga un cambio En el lado móvil Entonces Ese es un pipeline Especializado Ya se preguntaba Sobre móvil Entonces yo voy a construir La solución móvil Y luego que esa solución móvil Compile Y se pasen las pruebas unitarias Puedo pasar al paso De deployment O construir por ejemplo El cliente androide Construir el cliente ios Hacer un deployment De ese cliente A un ambiente privado Como un sistema Que se llama hockey app O puedo Incluso Hacer un deployment Al google play store Y al apple store Donde ambas tiendas Tienen una capacidad De hacer De hacer beta testing En ios Se llama test flight Y en el google play store Hay una capacidad De publicar Un Un apk Como alfa Beta Y tu puedes definir Otros canales Bien Entonces A ver Team city No realmente No me Lo que no Una cosa Una deficiencia Que tiene team city Que yo encuentro En mi opinión Es que no tiene una forma Muy chula De visualizar El pipeline O sea Esos pasos Me gusta más Como lo hace Jenkins En Jenkins Jenkins Te da una imagen Que hace sentido En un diagramita Donde tú dices Bueno Que lo primero que sucede Cuando se recogió ese cambio Es que se compiló Se corrieron pruebas unitarias Luego se construyó Un paquete Luego esto Se mandó A un ambiente Y acá por ejemplo Yo he hablado De esa capacidad De presionar un botón Cuando el cliente Quiere Hacer una promoción A QA Entra a esta página Aquí están Todas las versiones Del software Cada vez que haces un cambio Eso es una versión Eso es un build Una revisión Entonces aquí yo selecciono Que revisión Yo quiero promover En el ambiente de QA Y cuando le doy Ese botón Ese proceso Tiene todos los pasos Que son requeridos Para poner una versión Del software En el ambiente de QA Si es un ambiente Que no es móvil O es un ambiente web Eso puede ser Puede incluir pasos Tales como Crear un nuevo servidor Con Docker Correr un Docker file Que me crea un nuevo servidor Y luego entonces Yo hago un deployment En ese software web A ese servidor Cuando se corran las pruebas Puedo Después que se haga eso Puedo mandar a correr pruebas Y que me reporte los resultados Entonces el cielo Es el límite Es realmente Lo que se puede automatizar Ya que Esto aguanta Todo lo que usted Le tira encima Y Al paso El paso Llegar al punto Donde tú tienes Un paso Que se llama Promover a producción Donde Más o menos lo mismo Yo le voy a decir Que versión del software Yo quiero Que me publique la tienda Selecciono Que versión Y con Presionar un botón Esto puede ir All the way De subir el APK Al Google Play Store Ponerlo en el paquete De producción Y ponerlo Hacer un release Al público Que se automatiza Cuando se automatiza Eso ya No es algo Que es Específico De la tecnología Sino De cuál es tu tolerancia Para hacer publicaciones Y qué tan frecuente Y qué nivel De calidad Usted quiere El punto es Que esto te permite Enfocar tu tiempo En las cosas Que requieren Tu tiempo Como humano Que son La parte de Elicitar los requerimientos De buena calidad Entender lo que quiere El cliente Trabajar con el cliente Y esos pasos Que son Que nadie Porque yo no sé A quién le gusta hacer eso A mí eso no me gusta A mí me gusta Trabajar con el cliente A mí me gusta Que el cliente Esté contento Que el cliente sonría Que el cliente Lo que se le entregue Fue exactamente Lo que el cliente pidió A mí no me gusta Estar amaneciendo Haciendo pruebas a mano Que cuando hay algo Una librería Que no aparece el archivo O que hay que crear Un servidor Hay que amanecer Haciendo eso Porque hay que hacerlo El viernes en la noche Y queremos tenerlo El sábado Para el domingo Hacer pruebas A mí me gusta Irme de rumba Los domingos Los sábados Por eso Todo lo que puedo Automatizar Lo automatizo A ver Son las ocho A ver Entonces Ya hicimos el demo Ya hicimos el ejemplo De un pipeline Que te lleva All the way to production Remote to production Vamos ahora A hacer Q&A Q&A Preguntas Y comentarios Por favor Los que vayan a hacer comentarios Traten de hablar fuerte Porque el micrófono Está aquí enfrente Y está apuntado A mí Entonces Yo estoy tratando De repetir Lo que usted está preguntando Si usted hace un comentario Muy largo Es mucho más difícil Para mí De repetirlo Para las cámaras Por ejemplo Prácticamente todo Es automatizado Pero en ese proceso Que se armó Por ejemplo En la parte de promover A Q&A En la parte de promover A Q&A Digamos Hay un proceso Que unas pruebas Que se tienen que hacer Si hay pruebas Manuales Por un humano Sí Eso Por ejemplo Se guarda la historia De Bueno Se la pregunta Es si hay un proceso Que requiere La intromisión De un humano Exacto Que se hace Hay productos más especializados Que te permiten Crear un paso manual Por ejemplo Team City Te permite hacer eso Es decir Que hay un paso manual Y a nivel de capturar Los resultados Dependiendo De donde tú los captures Hay plugins Jenkins Tiene una ventaja Que tiene muchos plugins Con diferentes herramientas Puede ser Por ejemplo Que tú tengas una herramienta Donde tú guardas El resultado de eso En Que se yo Un Google Documents Y tú tomas el enlace Y lo pones como un comentario En ese paso Depende mucho De qué tipo De proceso manual Sea eso Eso se llama Un gate check Sí Y tú puedes poner Y si puedes devolverlo Digamos para otra etapa Si no aprobó Sí Es un workflow Que se puede diseñar Como tú quieras Exacto Y entonces Dependiendo De por ejemplo En ese caso De que si ese pasito manual Se hizo Tú puedes tener Un check mark Correcto Que se grabe En una base de datos Y cuando tú El proceso siguiente Sería Corre esto Y eso Va a la base de datos Verifica si eso se marcó Y si se marcó Entonces continúa Si no se marcó Puede que sea Que tú corras otro job Si esto se puede orquestar Se pueden orquestar De esa manera Sí Son scripts Al final del día Sí De las dos herramientas ¿Cuál recomendaría Para alguien que va a empezar? De las dos herramientas ¿Cuál les recomendaría Para alguien que va a empezar? La En mi experiencia Por ejemplo Yo comencé Utilizando Que vengo de un ambiente Más Dot net Yo comencé utilizando Un producto que se llama Team Foundation Server El día de hoy Yo diría que dependiendo De en qué stack Tú trabajas Por ejemplo Jenkins Es Uno Es bastante Maduro ya Tiene plugins Virtualmente Para todo Y Es muy simple La interfaz Es muy simple Tú crees Tú vas Añades un job Pones un Un paso De un script Y ahí Tú corres Lo que tú quieras Entonces yo te recomendaría Que trabajes con algo Como Jenkins Primero Pero una recomendación Antes de entrar a esto Sería que lo hagas a mano Crear un archivo Si estás trabajando En un ambiente No Windows Un archivo S-H Un shell script Y comenzar a crear Los pasitos Uno a uno Uno a uno Uno a uno Ya luego que tú tengas Un archivo Que tú puedas correr Y te lo haga todo Entonces tú puedes comenzar Yo te recomendaría Comence el proceso De mudar eso Ya a un CI Tienen por ejemplo Ambas herramientas Tienen tier free Ya Pregunta sobre el precio Jenkins es un producto Open source Es gratis Team City es un producto Comercial Tienen sí Una versión Por ejemplo Para proyectos open source Y todo eso Nosotros estamos usando Team City De forma gratuita Y también Creo que si Tienen una licencia Un tier que es gratis Para Y que es muy bueno Entonces La limitante Es cuántos de estos Pipelines Tú puedes tener Yo a mí Si tú trabajas en un lugar No Tú tienes más de 50 Pues Verá Compra Compra Ellos te limitan Por la cantidad De procesamiento También Correcto Hay algunos que tienen Limitantes Cuántos procesos Se pueden hacer En el mismo tiempo Te recomiendo Que para tu tecnología En particular Busque sobre cuál Es el CI Server Que es recomendado Para eso Hay muchísimos Hay soluciones Que son en la nube Hay soluciones Que tú lo corres En cualquier ambiente Hay soluciones Que son propias De Windows So depende De Qué stack Tú trabajes Ya Las últimas Más preguntas Del caballero En si por ejemplo Son Una Son herramientas Que se encargan De definir El proceso Que tú necesitas Tú mismo Defines Tu proceso Pero Qué pasa Se necesita Que se corra En tu servidor El servidor Lo debes tener Tú Se necesita Que Jenkins Corre en mi Mac Yo tengo Una instancia De Jenkins Corriendo Aquí está Por ejemplo Jenkins corriendo En tu servidor Ajá Si Sería como que Si fuera Tuviera un servidor Si Bueno So Ok Si corre una computadora Puede correr un servidor Puede correr tu laptop Este por ejemplo Yo lo tengo corriendo En mi laptop Pero aquí está Pero aquí está el CI Esto es un CI Que está corriendo En una computadora En un servidor ¿Verdad? Y esto es El otro CI Que es Team City También está corriendo En otro servidor Que está Hosteado en Azure Pero Para que él entienda Porque yo creo Que él se va Por otro lado Team City Tú puedes contratar O no sé Porque hay otros servicios Que tú contratas Para que cargan El compilado Ellos Pero después Tú tienes que tener Un servidor Para postear El deploy Ok A ver So No tienen nada Que ver Con So productos Hay productos De estos Que son instalables Un servidor cualquiera Tú lo instalas En tu computadora Y corre En tu computadora Cuando vas a hacer Un deployment Tienes que hacer Un deployment Si es por ejemplo Una aplicación ASP.net Tienes que hacer Un deployment A un servidor web Correcto Ese servidor Lo puedes tener Tú mismo En tu propia computadora O puede ser Un servidor Que está en tu server farm Puede ser un servidor Que está en la nube Exacto Bien Eso es un proceso Que no tiene nada Que ver con Continuos de Libre Eso Lo típicamente Se hace a mano Si lo hace Yo lo decía En sí Como Como ya son productos Y que son empaquetados Digamos Yo necesito Eso Lo simplemente Le tiré a ASSHURY Yo pagaría Por el tiempo Que eso estuviera corriendo Y si es TeamCity También pagaría Por el producto Bueno Ya eso es un tema De Si el producto Es gratis Y requiere un servidor Y tú creas un servidor En la nube En la nube Y lo instala Un servidor En la nube Si lo está corriendo En ASSHURY Y es un VM Te van a cobrar Por el VM Si es un producto comercial Tiene que comprar La licencia El detalle es Busca el CI Que más te convenga Y ahí entonces Te interesa De ese producto Cómo se licencia Cómo te cobran Si te cobran Por agentes Si te cobran Por usuarios Si te cobran Por cuántos bills Tú hagas Hay diferentes modelos De monetización Jenkins en este caso Es totalmente gratis Team City Tiene un tier gratis Y te cobran Por una licencia Que se corre En un servidor A ver ¿Alguien más Que no se llama Marmol Que tiene una pregunta Comentario Jorge ¿Tú conoces Sobre Travis CI Travis CI Es una muy buena Una muy buena opción En la nube También So si Conozco Travis CI Hay versión Hay una versión Paga Y una versión gratis Dependiendo del stack Hay muchísimas Literalmente Hay como 50 Diferentes soluciones Pero estas son Las Digamos Los servidores Más sólidos Que se usan En lugares como Netflix Por ejemplo Utilizan mucho Jenkins Y hay Casas grandes Que utilizan Este tipo de tecnología ¿Por qué? Porque tienen mucho tiempo En la industria Pero Team City Es un producto bien sólido Que tiene Ya casi una década Y Todas las personas La mayoría de la gente Que trabaja con .NET Sabe O ha usado O ha por lo menos Probado alguna vez Team City Para hacer Continuous integration Continuous deployment Continuous delivery A ver Otro comentario Pregunta A ver Vamos a ver Que no sea Jorge Que no sea Marble Las preguntas pagan A ver Vamos a comenzar 20 pesos Al que haga una pregunta Una pregunta No comentario Pregunta Si ¿Soportan integraciones Con plataformas empresariales Dígase SharePoint Dynamic O alguna otra Plataforma de gestión Que conlleven ambientes Que tengan una configuración Específica A ver Para la cámara Que si esto soporta Integración Con plataformas Más enterprise SharePoint Dynamics La respuesta Es lo que tu puedas Hacer en un script Eso lo soporta Lo que tu puedas Escribir en un script Esto lo soporta Entonces Por ejemplo Con SharePoint SharePoint Es un producto Que utiliza Una tecnología Que se llama MS Deploy De Microsoft Y si Tu puedes automatizar Un deployment De algo que hiciste En SharePoint Que te haga una publicación A un portal de SharePoint Porque es un servidor IIS Como tu harías el swap Después de un paso A producción Si es en SharePoint Ya Como se haría Un swap Bueno eso depende De la tecnología Específica En este caso No estamos hablando De tecnologías especificas Pero De la misma manera Que se hace manual El día de hoy Tu lo automatizarías En un script Entonces Pero eso ya Una pregunta Más específica Esa tecnología La cual SharePoint Yo no soy un experto En SharePoint Yo no sé Yo soy desarrollador Desarrollador En SharePoint Por eso te hago la pregunta Porque Yo hago Continuos y rule Esa tecnología Es realmente Un poco tedioso Yo tengo ya Cinco años Lo puedes hacer Con scripts Lo haces con scripts Si lo puedes hacer Con PowerShell Lo puedes hacer Con este servidor 20 pesos Por esa pregunta Tiene que Venir a buscar A ver Tien más Toma la moña Distribuyendo Los 20 pesos A ver Al que haga una pregunta Válida ¿Qué más? Otra pregunta A ver Pux No se animan A ver ¿Por 20 pesos no? ¿Por 20 pesos no? No No Tranquilo 20 20 20 ¿Por 40? Dos preguntas A ver Nadie Lo pueden hacer Durante el proceso Pregunta ¿Soporta Webjobs? Ejemplo Automatización Si esto soporta Webjobs Webjobs De Azure En este caso Un webjobs De Azure Es un trabajo Que corre La nube ¿Qué tú vas a hacer Con un webjob En el caso De Continuous Delivery? Yo pongo un escenario Un escenario Bastardo Por así decirlo Ejemplo Tengo un ambiente Quality Environment Que en su momento Bueno Una aplicación De Adnet Tiene todos los packs Perquisitos Y todas las Esos de carga Que conlleven El funcionamiento De esa aplicación ¿Qué pasa con eso? Yo necesito un webjob Que me valide Todo el hardware Tanto CPU memoria Pero también la aplicación Ok Un webjob Se encarga de Automatización De ejecutar Un PowerShare Que me Hace el análisis A partir de eso Ejecuta La tarea Del deploy Ok Entonces El escenario Es Tienes un webjob Que es una tecnología Donde tienes un proceso Que corre En un itinerario En un schedule ¿Verdad? Sí Entonces Por ejemplo Si yo hago un deployment En un ambiente Y quiero que ese webjob Corra Yo puedo hostear Un servicio web Donde Tomo un URL Le digo Mira Toma el URL De la aplicación Ya yo hice un deployment Al ambiente de Cuba Toma el URL Dale para allá O toma las credenciales Dale para allá Entonces Si Si tú lo puedes scriptar Se puede Automatizar Con esto Va a ver ¿En el streaming están preguntando? No Ah en el streaming están preguntando Pero no pasen a la pregunta A ver ¿Quién me puede dar preguntas del streaming? Por favor Yo tengo una pregunta ¿Quién tiene las preguntas del streaming? No entendí algo bien Automatical Yo no he hecho las preguntas ¿Quién tiene las preguntas del streaming? ¿Quién tiene las preguntas del streaming? No vale Primero valida Primero valida No bote los cuatro Automáticamente Entonces Yo hago por ejemplo Un pull request Y automáticamente Se recibe En ¿Qué sé yo? ¿Quién? No sé Un commit En un pull request Hay una tecnología que se llama Se llama webhooks Correcto Entonces Cuando tú haces eso GitHub le dice a las personas que están registradas Hey mira Alguien hizo un commit en este branch Si tú tienes el trabajo El job configurado Para que compile ese branch O compile todos los branches Dices Ah sí Ya yo encontré Un cambio Voy a hacer un check out De ese código Y voy a correr Lo que sea que yo tengo programado A correr ahí De esa forma es que lo hace Otra forma Más Un poquito más low tech Es que corre un itinerario Por ejemplo Yo tengo un trabajo de Jenkins Que cada tres minutos Va al repositor Y dice ¿Hay un cambio? No Ok ¿Hay un cambio? No Ok ¿Hay un cambio? Sí Ah ok Pásame el cambio Haz un check out A eso Y le corre entonces Todo el proceso encima de eso Y basado en el resultado De cada uno de esos jobs Él determina ¿Qué hacer? Si falla Me paro Si lo tengo programado Para que mande un correo electrónico Te mande un correo electrónico Tú lo tienes programado Para que te tire Una notificación de Slack En un canal Te tiro una notificación de Slack En un canal Que hubo un job Que falló Y entonces tú Resuelves el problema Haces otro cambio En tu código Repository Y el proceso vuelve Y comienza de nuevo Entonces así es que Por ejemplo En este caso se sabe En el tema de Git Con cuando hay un cambio Yo tengo Dos preguntas La primera es En emplea.deo ¿Cómo ustedes están haciendo El proceso de los pull requests Con continuous integration? ¿Es un solo subdominio de prueba? ¿O ustedes tienen varios? En el caso de empleado de Odeo Hay un CI Un continuous integration Una instancia Donde cada vez que Hay un feature Un pull request Que se la hace merge Al branch of development Que es el main branch Entonces eso Trigerea un deployment De esa versión De software Al servidor De CI Hay otros ambientes Que son ya Cuando estamos Haciendo el paso de producción Con el peluche framework Ustedes pueden ver Esos videos Están en stream developers Este Hay varios ambientes Hay uno que es De Cuba Hay uno que es De staging Cuando vamos a hacer un paso de producción Se crea un ambiente de staging primero Ahí se Corren ciertas pruebas Manuales Y entonces Cuando esas pruebas pasan Se hace una promoción A producción Ok Pero entonces Lo que tú me quieres decir Es que Ustedes tienen Un solo Una sola URL De prueba Actualmente sí El plan es Que cada vez que Tú hagas un pull Tener la capacidad Y cada vez que se haga Un pull request De poder Instanciar un servidor Y hacer un deployment Correr ciertas pruebas De aceptación Y si Ya sea que Reportar resultados Y colapsar ese ambiente Para que así Cada En cada branch Cada feature Que se esté desarrollando Tú puedas tener Literalmente Una instancia De la aplicación Corriendo para ese feature Ese era Básicamente Ese es el camino Es el Allá El pico duarte Todavía vamos por Esa era la segunda pregunta Que yo tenía Entonces O sea ¿Qué uno necesita Para Con continuous Integration No te voy a decir Cada branch Pero por lo menos Cada pull request Uno tiene O un subdominio O un folder Ya La pregunta es ¿Qué se necesita Para tú Tener Un subdominio Por cada branch Y eso es específico De la tecnología Que tú estás usando Por ejemplo Para responder La pregunta puntual En emplea En emplea.deo Lo que haríamos es Con PowerShell Escriptar La creación De lo que se llama Un deployment slot En Azure Le pasaríamos el ID Le diríamos Mira esto se llama Feature001 Yo quiero que entonces 001.Emplea.deo Sea el subdominio De este branch ¿Correcto? Entonces eso hace Ese deployment Y cuando termina Tú puedes accesar Ese URL Y estás viendo La versión Que corresponde Al feature001 Pero eso es algo Específico De esa tecnología Si tú estás usando Horoku O estás usando IIS No, no, no Olvídate O sea Tú lo estás haciendo Por ejemplo Con Tomcat Tú te creas Un script Que te crea Un folder separado Y te lanza eso En un puerto Separado O sea You know You can get As creative as you want El David Vigilval Dominicano ¿Verdad? Usted mencionó Que hay alguna Que hay casa Por ejemplo Como Netflix Que utilizan Jenkins Por ejemplo ¿Hay otra marca Otra compañía Que no utilizan Alguna de esas herramientas Por razones específicas Sea de seguridad Sea que tienen Alguna forma diferente De hacerlo? Bueno Que yo sepa No Porque eso No lo publicaría Pero Me imagino Y sé Que hay compañías Que no usan Esos productos Pero realmente Mi opinión Es que los argumentos Son bien Son bien débiles Ok Típicamente Es Esos lugares Son lugares Donde no se tiene Una visión No se entiende Cuál es el valor De estos Que estos procesos Traen a la mesa Por lo tanto Ah Es que siempre Le mochen así Ah Es que no Porque Hay un slide Que dice You're not that special Un banco Una compañía de seguro Donde ahí Bueno El gobierno De Estados Unidos En muchas Agencias De tres letras Utilizan estos procesos Si ellos Lo pueden hacer Una aplicación Cita de delivery De comida No es especial Un portal De registrarme Para que me Hagan Me crean Una póliza de seguros No es especial Un portal Donde yo veo Cuando funciona Mi balance de cuenta En el banco No es especial Todo esto Se puede usar En eso A ver Otra pregunta Alguien que no haya preguntado Pero si no Vamos Comentarios Ahora si Vamos a ver el foro A comentarios Sugerencias Chistes Ajá Yo vi que En el caso De Estado Punto de O Yo ponía CI Punto de O Y estaba El ambiente De Continuous Integration Si Eso es una buena práctica Porque fue que yo Tengo un producto Que no quiero que sea Tan fácil De llegar A la versión Que yo tengo En desarrollo Este Porque tú Ni siquiera Tú dices Que lo voy a hacer Lo que pasa Que ese es el amigo Pensor Eso es Bueno Eso depende De nuevo Es un asunto Más de cultura Que si es buena práctica Si de hecho Tú sabes Lo que hacen Muchas compañías Que tú Te permiten Jugar en producción Jugar en ambientes No producción O sea Hacen A-B testing Tienen un feature Que todavía no está terminado No se le ha hecho Todo el Q-Up Pero yo le hago Un deployment Como quiera Y cuando tú Entras al portal Por ejemplo Hay productos Que te dicen Como Google Google Gmail Te dicen Hey Tú quieres Que cuando tengamos Un feature Que está todavía En beta Tú quieres Que te dejemos Utilizarlo Aún así Que no está Todavía depurado Si tú le das Que sí La infraestructura Como está configurado El sistema Te va a dejar Probar Eso Que todavía No está depurado Para producción Pero tú optaste You opt in Entonces Si a ti te preocupa Eso Ponle un Htaccess Que te pregunte Por un username Y un par Entonces Hay diferentes formas De ponerle seguridad Tú puedes poner Un patrón Que sea totalmente Un URL Totalmente Random Por ejemplo Si tú no quieres Que sea predecible Eso es un patrón Usar un URL Que sea totalmente Random Que no sea De tu dominio ¿Otra pregunta? Comentario A ver Entonces lo dice Ahí en secretario No, no Si hay quien Se está diseñado Para no tener Seguridad En ese sentido Por lo que dice Claro Tú lo ves En la documentación Y yo le dices Mira La versión Que el usuario Entra Tú puedes ver Todo Pero tú no puedes Ejecutar nada Entonces Entonces el sistema De usuario De Yankees Tiene una cuenta De AMI Que la gente Permite crear Pero yo creo Que está diciendo Sobre hacer un Deployment A la aplicación Pública Por default Tú entras Cualquier servidor De Yankees Sin estar Logueado Y tú no puedes Entrar en ninguna Consección Está diseñado Así Tú puedes verlo Todo Pero tú no puedes Entrar nada Ahora ¿Qué es lo que ellos Recomiendan? Ellos dicen Bueno Ponle un HT Access Si tú quieres Bloquearlo Pero yo creo Que él está hablando De emplea No está hablando De Yankees Por ejemplo En esta instancia De Yankees Yo tengo Google Google Security Cuando tú navegas A esa URL Si yo me deslogueo No te va a dejar Entrar Te manda a la página De autenticación De Google Que es el caso Del CI Ahora tú estás Preguntando sobre Emplea.de Y yo pudiese Tener algo como Un URL Súmamente oscuro Con un GUI Punto Tal cosa Tal cosa Punto Net Punto Claudio Punto tal Depende de Cómo tú lo quieras Pero si se puede Un comentario Si estás utilizando Un cloud service También puedes Si estás utilizando Un cloud service Ustedes pueden También limitar El acceso A esa aplicación O ese staging Environment O ese slot Utilizando el panel De Actual Que le dicen Solamente permíteme Acceso Por este rango De IP Por esta región O Dependiendo De la tecnología En Azure Hay formas De hacer eso Dependiendo De la tecnología De seguridad Que tú tengas Pues tú le pones Seguridad Al producto Pero depende Del estómago Que tenga O sea Que tan Peaky Es la organización Muchas organizaciones Dicen No Suéltalo Que eso no Está manejando Un air traffic controller No está manejando Aviones en el aire Si explota Ah Que yo no pude Dar el botón De comprar En Amazon No importa Tú le das de nuevo Al botón Y vuelve Y trata Y funciona Ah que mira Que chispió Cuando tú estabas Vendo la lista De tu queue De Netflix No importa Tú le vas a refresh A la página Y se va a ver De nuevo Entonces Ajá René Yo siempre he querido saber Que carajo Significa El solcito Ese La nube Ya eso Ellos tienen una nomenclatura Esos iconos Significan Que eso está soleado Que no hay problema Ahí Tienen uno de Está nublado Cuando se ha roto Dos o tres veces Y está sumamente Mal cuando Tiene tormenta Entonces De hecho Tú puedes entrar A un plugin De Jenkins Y cambiar El iconito Por otra cosa Pero si Es bien Al parecer Donde Donde escribieron Eso No hace sol 365 días Al mes Al año Por eso Ellos pusieron Eso A ver ¿Qué más? ¿Otra pregunta? Sobre empleados Sobre cualquier producto De CI Sobre tecnología En particular En el cosa Minaya Quería decir algo Pero Oh Minaya Quería decir algo A ver Acá hay otra pregunta Todo bien Todo bien Todo bien Bien Tenemos Creo pautado Todavía tenemos Unos 20 minutos Pregunta Pero hay que comer Dentro de los 20 minutos ¿A qué hora termino? Dime A las llaves Digo a las 9 Perdón ¿A las 9 Termino? ¿A qué hora apago aquí Para que pasemos a comer? Yo creo que si hay gente Que tal vez le quiere Quieren hablar contigo Dirarse un absurdo Ah ok Bueno pues Dos preguntas más Y entonces Vamos a ver esto por terminado Allá El caballero ¿Algún inconveniente problema O desventaja De utilizar esta tecnología? ¿Qué herramientas? En mi experiencia Alguna desventaja Algún con Algún Bueno por ejemplo Varias veces Jenkins Como un producto Opensur No tiene soporte Varias instalaciones De Jenkins Me han reventado Que se dañan Y tengo que volverlo A instalar Por lo tanto Algo que voy a estar haciendo Es creando un script Que me crea un servidor de Jenkins Ah Doker Correcto Entonces A ver Este Si Me dice Docker Lo usa con Docker Este ¿Qué otra cosa? Eso realmente Realmente eso Porque Al final del día Lo que esto te da Es que Te libera De hacer cosas mundanas Tasks que son mundanas Para poder enfocarte En las cosas Que si añaden valor Al producto Mientras Menos de esas cosas Que se pueden automatizar Que son Que tu puedes Cometer errores Tu haces Mucho mejor Vas a tu proceso Y mucho más rápido Vas a poder Responder A los cambios Que esa es la única Constante En la industria De software Que siempre Las cosas cambian Entonces Salvo eso Esos detallitos No hay ningún desperdicio Con utilizarlo como esto Y tu lo puedes utilizar En un proyecto Donde tu seas El solo developer O sea Si a ti te hace sentido Y tu dices Ah ok Déjame marcar Que tu sabes Una forma de saber eso Tu escribes Ah Cuanto tiempo Tu duras Haciendo ese tipo de cosas Que no son Desarrollando código Entonces Al final de una semana Un ejercicio Añade todo ese tiempo Y ok Yo duré 4.2 horas Corriendo Estas pruebas Que son de Selenium Por ejemplo Déjame ver Que yo hubiese podido Hacer con esas 4.tantas horas Y si La respuesta es Otra cosa Que no fuese Correr esas pruebas Entonces Yo te recomiendo Que lo hagas El último Yo tengo dos preguntas Del streaming Ah del streaming Dos preguntas Del streaming Vamos a darle chance A la gente del streaming Ya O sea Esto es Minaya Esto es Minaya Pregunta ¿Quién lo ayudó A setear Team City? Oh Pero ahí está la pregunta Ahí está la pregunta Ya Eh Si Ese Team City Server Es cortesía De nuestro Ilustre Héctor Minaya Uno de los líderes De la comunidad De desarrollo En Development Por el mundo de hoy Ah pues Que te ayudo Sí Sí Que pa' llorar Que pa' llorar Pero le cayó otra Entonces Misael Bueno no Sifo Mifo Difo Difo Misael Para alguien Que nunca ha hecho Continuous Delivery ¿Cuál sería El mejor camino Para iniciar? Para alguien Que nunca ha hecho Continuous Delivery ¿Cuál sería El mejor El path Para iniciar? Yo diría que Ah Comienza con Tener El primer paso Es no grabar El código En un disco En un archivo Usa Un repositorio De código Fuente Después que hagas eso Utiliza Los paradigmas De Branching Que tienen Estos No hagas Comit directamente Al Master Branch Por ejemplo O a Trunk Si estás usando Otra cosa Ya luego Que tú tengas Un proceso Donde tú estás Haciendo cambios Yo diría Comienzan a hacer Pruebas unitarias Luego el siguiente paso Comienzas a tener Un Continuous Integration Que cada vez que tú Hagas un cambio Un build Un build Corre y te diga Si el código Compiló O no compiló Luego de eso Introduce Que el build server Corra pruebas unitarias Luego de eso Haz que El siguiente paso Sería Que tú puedas Hacer un deployment A un ambiente Que no sea Tu computadora Un ambiente De QA O AT Como le quieras llamar User Acceptance Testing Y luego entonces De eso Va La promoción A un ambiente Preproducción Y ya para culminar Entonces Un deployment A tu ambiente De producción Entonces Esos son Unos pasos concretos Que tú puedes ir Evolucionando Tu proceso Y no quiere decir Que sea la única forma Tú puedes introducir Enciendo que haga sentido Para ti Cuáles son las cosas Que tú puedes automatizar Pues eso es El proceso Si en el video Se va a grabar Puedes aquí Darle a play Play Pausa Por eso numeré Por eso numeré Pero yo me acuerdo Mira Primero aprende A utilizar Git o SBR Si Después Aprende a hacer branching Git Branching Ajá Sea como sea que se haga Prueba unitaria Luego aprende a hacer Prueba unitaria Si hay Continuous integration Después A que Por continuous integration Se haga un build Luego de que se haga el build Un deploy A un ambiente de producción Y después Por último Que haga el deploy Correctamente Se lo ganó 20 pesos Así es Último comentario Jorge Último comentario Como tú le ves A tu jefe O a tu cliente Que esto es una buena inversión Como tú le justifica Que Un developer Del equipo Dedique N cantidad de horas A aceptar Toda tu infraestructura ¿Cómo tú le justificas Al negocio De que esto es bueno? Depende mucho De en que ambiente Tú estés Pero Estos cuatro Factores De Que tan rápido Tú tienes que reaccionar Al mercado Por ejemplo Si tú tienes una aplicación Donde tú tienes Miles de usuarios Y tú tener la aplicación Abajo O mal funcionando Por cinco minutos Va a equivaler A que se te vayan 20 clientes Y tú entiendes Que ese valor Eso Es más nocivo Que gastar Que gastar el tiempo Que se dedica Automatizando Pues entonces Te va a dar respuesta El riesgo Cada vez que hay que hacer Un paso a producción ¿Cuánto tiempo Y cuántos recursos Se gastan En el proceso De llevar algo Desde que se termina De desarrollar A ponerlo en producción Todas esas ineficiencias Se pueden ir trackeando ¿Correcto? Porque si tú tienes Una compañía Donde tú tienes empleado Tú dices ¿Cuánta gente Yo tengo en este equipo? Comienza a trackear Cuánto tiempo Tú dedicas A cosas que no son Focato en features Que son Pasos a producción Y luego de Que se yo Una semana Dos semanas Tú sumas Todas esa información Y le haces un reporte Ejecutivo A tu jefe Dices mira Yo de mi tiempo Yo gasto alrededor De un 40% Haciendo cosas Que no son Añadiendo valor Al software Entonces times However you cost Lo que sea Que tú cuestas A la compañía Y si hay dos o tres Eso se pone muy interesante Cuando hay Tú eres una sola persona Pero cuando hay dos o tres Y eso causa Un efecto en cadena Si tú puedes Cuantificar todo eso El caso Se hace el caso De negocio solo Porque eso es Una Funda de dinero Añadirle a eso El riesgo De estar No disponible Durante Eso Correcto De alta disponibilidad Si tú no estás disponible Pues si es que te pinta Un gatito Un servicio que te pinta Que tú le dices Gatico tal cosa Y te enseño un gatito Pues quizás Tú puedes vivir Con ese servicio Estando media hora abajo Pero si es Que se yo Un servicio De reservaciones de aerolínea Entonces ¿Qué te representa a ti Una La no flexibilidad O que el servicio Se caiga Por media hora Tú puedes Cuando hay una de millones Millones Entonces Eso es lo que yo Recomendaría Que primero Tú documentes Qué tú haces Y todas las cosas Que se pueden automatizar Comienza a tirar Matemática De cuánto tiempo Tú estás haciendo eso Y llevas a tu jefe Y déjalo Que él mismo Se entierra de espada Bien Si no hay otra pregunta Bueno De hecho Ya no podemos Tomar más preguntas Muchísimas gracias Por su tiempo Por venir Y a los que llegaron a tiempo La puntualidad paga Aplausos 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 Aplausos